Un saludo cordial que hemos venido es acá a las festividades de San Isidro, Navador. Muchísimas gracias, Dios les pago, y todos ustedes estaremos para la próxima. ¡Qué bonito, se rechó la fiesta! ¡Arriba esas manos! ¡Sí, alante siempre! ¡Agarra a su pareja! ¡Apriete! ¡Siega! ¡Apriete! 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 ¡Vamos! Para que un poco quede por aquí en los juegos ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Sí! ¡Morricanos! ¡Morricanas! ¡Mallones arriba! ¡Los mallones y las palmas y las saltos! ¡Siecel de corrupción! ¡Besón! 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 ¡No se da a la marca! ¡No se da a la marca! ¡Vamos a recordar siempre de esta bandita y orquesta! ¡Los a los cariños! ¡La segunda viajera, Santa Cecilia! Si quieren pasar juntos, cantarán realmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Solo quiero tu amor Tengo que ser menor Solo quiero tu amor